Piraguas, lanchas, canoas, recuerdos de desiderio con banderas y festones la misa vas a oficiar Hijo ilustre del Caimito, treinta años de sacerdocio Estas frutos sembran hombres que venzan la tempestad El curita Vilches socio, enséñame a protestar como insiste con la iglesia, los deportes, la igualdad junto a la escuela, el liceo, también la universidad de este sastre y zapatero, limpia botas tu hermandad Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco El curita de la isla, cántamele un poco al mar Veinticinco en San Francisco, tu modelaje a llevar Haciendo rondas gaiteras, de pique queréis cantar Con la charrasca en la sangre, el burro debes tocar Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco Bandera blanca al cayuco, el que no viene no va Vigilante y temerario, ser útil a los demás Cantadle a los feligreses, tributo a tu humanidad Decidlo claro Reitero, la siembra que vas a dar Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco Dime Pancho, dices Merli, pregúntale a Danielito por el curita Reitero, y a ver por el San Francisco Mercedes decalde, y a ver por el San Francisco Real House Thecies Merli, pregar coregos Unit Hay conversations conches merli, pregúntale a Danielito Solaron el buliminy, pregúntale a Danielito y a ver por el San Francisco Proje雨 que conduce bien es un solo Conch Diversity Merli, pregúntale a Danielito Peichorno, pregúntale a Danielito